Flavio Azaro se defendió tras sus dichos sobre la joven violada en Palermo y dijo que lo quieren cancelar a propósito. El periodista protagonizó un polémico momento en su programa de televisión que se emite por la pantalla de Crónica HD, en donde aseveró que el fragmento viralizado había sido editado con el propósito de hacerlo quedar mal en sus declaraciones, y así de esa manera ser cancelado socialmente. El video que se había divulgado en las redes sociales fue el siguiente. Hay muchas veces que algunas personas, no digo solamente mujeres, puede pasar con hombres también, se arrepienten de haber accedido a algo, que quisieron acceder, y cuando toma conocimiento público dicen yo no quería participar de esto. Chicos y chicas que participaron de algo y después por culpa o por vergüenza, ante el momento de declarar, declaran algo que ellos... Porque así como hay hijos de puta, hay hombres y mujeres que se comen garrones también. La verdad que a mí personalmente me parece totalmente irrelevante el tema de si la chica consumió o no consumió, lo que sea. A mí también, me parece lo mismo. Es violación y punto. Gustavo, pero si vos quisiste drogarte y en algún momento quisiste... Podés hacer lo que quieras, pero eso no habilita a que te viole un grupo de bestias. Te estoy preguntando otra cosa, Gustavo. Pero le puede pasar a alguien que una persona en un momento quiera algo y después se arrepienta de ese algo. Durante o después. Supongamos que la chica en algún momento quiso tener sexo con algunos de ellos. No estaba en capacidad de dar su consentimiento. Era incapaz en ese momento. Y ellos pueden decir lo mismo, yo también estaba drogado y era incapaz de entender si ella estaba drogada o no estaba drogada como estaba yo. No, porque ella estaba indefensa y ellos sabían perfectamente lo que hacía. Eso está a la vista. Además fue infragante el delito. En referencia a esto, el conductor decidió salir al cruce ante la gran cantidad de críticas suscitadas y en su cuenta oficial de Twitter escribió lo siguiente. Me están editando y esta vez no me equivoqué. No me editen. No hagan una fake news. Cien veces hablé de que eso era lo que iban a alegar los abogados de esos seis hijos de puta. Me cansaron. Los voy a denunciar a todos los que publiquen eso que está editado y que solo busca perjudicarme. Me cansé. Antes de defender a un violador prefiero que me maten. No tiene escrúpulos. Editan lo que dije, que podía alegar la defensa como si fuera un pensamiento mío. Además agregó, acá la verdad. 7.22. Siete minutos antes de decir lo que iba a ser la hipótesis de los abogados defensores. Es una locura lo que están haciendo. Esta es la verdad. Añadiendo un video que decía lo siguiente. Si los pibes alegan, ella estaba porque quería. Ella se drogó con nosotros y en un momento estaba todo bien. Porque a ver, existen orgías por voluntad propia. Existen chicas que se acuestan con 5 o con 6. Acá la cuestión es que ella claramente mostraba una actitud que se quería zafar de la situación. Eso va a ser clave también. Y que estaba inconsciente y que no se acuerda. Es un tema. Es un tema que yo creo que por la cuestión pública, porque tomó notoriedad, van a estar muy complicados estos seis hijos de puta. Pero se te pueden escapar si no hubiese tomado todo esto. Si esto pasa entre cuatro paredes y no en la calle. Porque también lo que pasa es que hay muchas veces que algunas personas, no digo solamente mujeres, puede pasar con hombres también, se arrepienten de... Por otra parte, prosiguió. Acá digo claramente, seguido al audio que viralizan, los puntos claves para que no zafen de la condena. Porque apareció otra persona más que fue víctima de uno de ellos. Por eso hablamos de que es clave que también aparezca otra persona, por lo que pueda llegar a ligar la defensa. Miren los videos, son claros. Adjuntando el siguiente video. Yo voy a encontrar dos puntos que son clave para que estos hijos de puta no zafen. No zafan. Uno. Está bien. Ha habido casos de que zafaron, ¿eh? Dos puntos clave. Que haya gente haciendo de guardia, eso es clave. Y que aparezca una persona que diga, este me abusó. Que lo bifo acá, que esto y que lo otro. Hay los testigos de Boricchi también. Va a haber pericias, porque si no aparece cualquiera y dice, este me abusó y listo, y vas en cana, ¿no? Es, es, es clave eso, ¿eh? Es clave. Lucía, eh... Y para cerrar, escuchen. Ojalá vayan 100 años en cana. Haciendo referencia a la frase que dijo en un momento de su programa. Es clavísimo. Y ojalá vayan presos 15, ojalá vayan 20. Claro. Bien, 100, no sé. Y esto, y esto... Por otro lado, también apuntó contra el medio llamado Corta, que había viralizado el video en cuestión. Escribiendo lo siguiente. Esto no lo van a poner tampoco, ¿no? Somos Corta. ¿Sólo lo que le conviene para hacer daño? Agregando otro video más. Fijate que a través de la desgracia que está viviendo una chica, puede sanar otra. Totalmente de acuerdo. Cuando acá lo que debiera haber es un sistema de prevención. Más que de prevención, porque violadores va a haber siempre, y hay en todos los países del mundo. Hasta los que previenen y los que no previenen. Fijate, lo que debe haber es una red de contención para aquellas que son violadas también. Estas chicas... Que vos vayas a una comisaría y te traten como corresponde en todos los lugares del país. Porque no es lo mismo ir a hacer una denuncia de violación en un pueblo que en una ciudad. ¿Cuántas veces contamos que... A veces vas a la comisaría de la mujer y tampoco te dan bola. Lo contó hace poco tiempo una chica que la violó un comisario, ¿se acuerdan? Exactamente. Y que fue a la comisaría de la mujer y le decían Nah, nah, mentira. Si el comisario es... No me acuerdo el apellido. El comisario López es intachable. Asimismo prosiguió. Uno más porque ya es alevoso. Aunque los que me están queriendo perjudicar jamás van a subir estos audios. Jamás. Nunca se publica un nos equivocamos. Pero el daño lo hacen. Ya no dejaban entrar a alguien en un comercio. Yo estoy tratando de abogar también porque ellos van a tener una postura. Se van a defender como cualquier persona que haya hecho o no haya hecho. Y también quiero marcar que los pebes ya tenían, previo a la violación, conductas que... Un accionar desafiante. Exactamente. Bueno, esa sensación... No es que estábamos en pedo en el auto y bueno, y la chica en un momento quiso y de bueno, después no quiso y bueno. No, 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 no. No, no, había dos haciendo de campana. Hay otro que tiene un... Esperemos si prospera o no prospera, pero hay una chica que dice que la abusó. No dejaban entrar a un comercio, a los dueños del comercio. Este es... Acá está... Al mismo tiempo, retuiteó un comentario realizado por el director de noticias de Crónica HD, Facundo Pedrini, que había escrito lo siguiente. 1. Editar un video y volverlo viral. 2. Colgarlo en Twitter. 3. Borrar el posteo. 4. Levantar las reacciones del material trucho que vos mismo difundiste porque todo el mundo habla de eso. Así se construye una fake news, así se rompe una persona, así se acaba el periodismo. Por último, Azaro, terminó la asociación de declaraciones en Twitter escribiendo lo siguiente. Me hicieron una jodida, es el precio de meterse con los que muchos no se meten. Lo estoy pagando hace mucho, pero esta no me la voy a comer. Cuando me equivoco soy el primero en decirlo. Me quieren cancelar. Los videos que publiqué son claros, sin margen de duda. Los videos que publiqué son claros, sin margen de duda.